El crecimiento en el sector servicios de China se ha acelerado en el mes de julio. No obstante, el reciente brote de la variante delta de la COVID-19 en el país amenaza con minimizar la recuperación de la segunda mayor economía del mundo. El índice de gerentes de compras subió hasta los 54,9 puntos en julio, el nivel más alto registrado desde el mes de mayo. Además, el indicador partía de los 50,3 puntos registrados en junio. La recuperación del sector servicios ha sido más lenta que la registrada por el sector primario, aunque ha conseguido una notable mejora en los últimos meses debido al aumento del consumo. No obstante, los expertos consideran que los efectos económicos de los nuevos brotes de coronavirus registrados a finales de julio se notarán en los resultados de agosto.